de los deportes. Mi querida Yuri, ¿cómo estás? Excelente tarde y vamos con información de los deportes. Este día fue entregado el Premio Nacional de Deportes 2021 de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la directora de CONADE, Ana Gabriela Guevara. Se llevó a cabo esta ceremonia en Palacio Nacional para condecorar a los atletas ganadores, los considerados los mejores del año. Alemi Fuentes en la categoría del deporte no profesional, Julio César Urias en deporte profesional, así como María del Rosario Espinosa y Carlos Girón por su destacada trayectoria. Vamos a seguir apoyando la CONADE para que siga ayudando en el impulso al deporte y de manera independiente, cada año vamos a entregar un apoyo para que que tengan lo básico para seguir practicando el deporte y enalteciendo a México.